El 29º Congreso de Aprecid, Siempre Vivo, Siempre Diverso, lo vamos a llevar adelante en un formato híbrido desde los salones de Puerto Norte en Rosario, del 11 al 13 y del 17 al 20 de agosto. Y digo híbrido porque a diferencia del año pasado, si bien los asistentes van a participar en forma virtual, vamos a estar transmitiendo todo el Congreso desde los salones de Puerto Norte. ¿Qué contenido va a tener? ¿Cómo va a ser la modalidad? Gano más detalles. El Congreso va a contar con seis salas de conferencias que van a funcionar a lo largo de esos seis días y medio y van a tener en total en esas seis salas 234 charlas, los asistentes para poder elegir. En cuanto al tema, como te comentaba, el lema Siempre Vivo, Siempre Diverso resume el principal propósito de este año, que está en línea con Agricultura Siempre Verde, el mensaje que lanzó Presid por sus 30 años, que tiene como principal objetivo apuntar a mantener la actividad biológica en el suelo a lo largo del año, alimentando el suelo con plantas a lo largo de todo el año y con diversas especies, en la mayoría de lo posible, para que esa actividad biológica nos potencie toda la fertilidad química, física y biológica del suelo y por lo tanto todo el beneficio que conocemos, digamos, que eso trae para el sistema. Como algo destacado, va a participar de este Congreso Finian Mepis, el director del documental de Netflix, Kiss the Ground, que salió el año pasado y que justamente apunta a potenciar la salud del suelo y el impacto directo que eso tiene para el futuro de la humanidad. El programa Sistema Chakras, a través de todos sus proyectos, tiene más de 20 charlas en una sala, que va a alojar casi todo el contenido del programa, así que temas de sustentabilidad en todas las regiones del país, por mencionar algunas cosas, digamos, y no estirarme mucho. De hecho, justo esta semana va a estar disponible en la página web todo el cronograma para que la gente ya pueda ir viendo todo lo que se va a encontrar a lo largo de estos seis días y medio.